Hola, mi nombre es Sergio Muñoz, soy el autor de Aquellas Pequeñas Cosas o el Chascarrillo de Tío Tombo y esta es una invitación para que no se pierdan la entrevista para Estereofónica con Giovanna Sánchez. Bienvenidos a este espacio cultural donde tenemos un lugar más para hablar de literatura, de libros, por supuesto con autores destacados y sus obras que nos llevan por esos viajes fascinantes. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Estereofónica.com, Twitter y YouTube, arroba Estereofónica. Hoy nos acompaña Sergio Muñoz, él es autor del libro Aquellas Pequeñas Cosas o el Chascarrillo del Tío Tombo, que es la segunda obra publicada bajo el sello Ópera Prima de Panamericana. Es escrita por Sergio Muñoz, bienvenido a Estereofónica. Hola, Giovanna, ¿cómo vas? Y hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, Sergio es escritor, narrador oral, editor. Comencemos, Sergio, hablando por ese viaje, por la literatura, porque, bueno, usted estudió, bueno, pregrado y también la maestría. En estudios literarios en la Universidad Nacional, también ha escrito poesía y montajes de narración oral. Hablemos, digamos, de todo este viaje en el que Sergio se inmiscuyó en la literatura. ¿Cómo comenzó? Bueno, pues, en parte eso tiene que ver con la casa. Mis papás siempre se preocuparon por llevarme libros, por mostrarme cosas, llevarme eventos. Un montón de cosas que influyen ahí de la crianza o de la experiencia como desde el núcleo familiar, digamos. Y en el colegio también, por ejemplo, una profesora que tuve que se llama Marta María Arbolea, también influyó mucho en el gusto por la literatura. Sin embargo, yo estudié otras dos cosas antes de estudiar literatura. Y al final sentí que la única opción era inscribirme a literatura, porque era lo único que medianamente me influía, podría decirse, en ese momento. Yo hice un semestre de matemáticas, de hecho, y me iba bien en el colegio y me gustaba, pero sentía que no podría avanzar si no seguía por el lado de la literatura. Y ahí fue que me inscribí a la nacional y viajé a Bogotá, hice el pregrado. Y luego también la maestría en esa pugna que uno tiene en este país por cómo vivir, por si trabajar, por si estudiar. Y en ese afán a veces de huirle al desempleo, pues uno termina haciendo una maestría y viendo cómo se bandea por los lados. Y seguí en la maestría y ya, en general eso, la narración oral, en medio de esas cosas a las que mis papás me llevaban generalmente de eventos culturales, por allá como en el 99, en Popayán. Mi papá en el 98, 99, yo estaba muy pequeñito, me llevaba a ver Cuenteros, un festival nacional que hubo en Popayán. Y ahí me quedó gustando. Y mi papá, como también hacía narración oral y teatro, digamos que me preparó en las primeras cosas. Y de ahí empecé, bueno, de ahí fue un recorrido por otro tipo de cosas, y sobre todo el taller de narración oral de la Universidad Nacional, donde tuve diferentes directores y sobre todo el que fue ya mi maestro, que fue Rafa López, al final, con el que ya salieron muchas cosas, digamos, de las que ahora estoy haciendo en narración oral. Y ya la poesía, pues, la profesora Marta, que decía, y en la universidad, sobre todo el profesor Iván Padilla y el profesor Leonardo Espitia, con quienes tuve muchos diálogos constructivos en sus clases respecto a cosas que influyeron mucho como en la novela y en la concepción que ahora tengo de la literatura, al menos en este momento. Bueno, la concepción de la novela, porque definitivamente Aquellas Pequeñas Cosas, o El Chascarrillo del Tío Tombo, digamos que es su primera novela publicada, es de hecho un escritor muy joven, y que además, digamos, este libro tiene como ese ritmo trepidante, la historia de un expolicía. Bueno, hablemos un poco de cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló todas estas hazañas del Tío Tombo. Uf, pues, digamos que ese es un proceso bastante complejo, porque hay cosas muy fuertes que suceden o cosas terribles que suceden en la historia que están atravesadas, suavizadas o puestas en cuestión a través de herramientas como el humor, que más que una herramienta es un punto de vista y una forma de ver estas cosas. Entonces, lo de los policías, bueno, pues la policía en un país como este es una institución que siempre está de moda, ¿no? Siempre está en mención para una u otra cosa, ya sea casos de corrupción, ya sea asuntos de lo que ha sucedido en las protestas, ya sea el mismo asunto de lo del cambio de uniformes y eso. Y en últimas yo me preguntaba cuál era el asunto con esto de la institución y esta vaina que siempre dicen que son unas manzanas podridas, las que hay, ¿no? Los policías corruptos y que no es un problema de todos los policías. Y uno pensaría, sí, es bien cierto, pero más bien puede que sea un problema estructural de institución más que de personas, porque mi objetivo nunca en la novela fue decir es que todos los policías son malos o todos los policías son corruptos como este, pero no caer tampoco en el discurso de son manzanas podridas o pequeñas excepciones, más bien buscar pensar cómo la policía es una especie de resultado o de síntoma de la misma sociedad que tenemos, las mismas personas que somos todos, ¿qué pasaría si las personas que somos nosotros pudiéramos un poco, pudiéramos ejercer un poco el poder o tuviéramos un poco de autoridad, digamos, o tuviéramos, no sé, contratos o un puesto en política bastante importante? Entonces yo tenía todas estas preguntas sobre las formas de corrupción pequeñas que influyen, digamos, en esas, entre comillas, altas capas de corrupción, como esa canción de Lendacaris Muertos que habla de un alcalde vendido y luego le dice a la persona que escucha o al interlocutor mejor, le dice, ¿y tú qué harías? O sea, ¿qué harías si tuvieras ese montón de plata? ¿Qué harías tú? Y él contesta, seguramente me aprovecharía. Entonces era apuntar como a ese etos corrupto de nosotros en este país, de todas las personas que habitamos en este país. Y digamos que otras inquietudes que tenía por los lados era el asunto de los tíos, que un tío generalmente es esta persona que como no se tiene que aguantar a sus sobrinos todos los días, como los papás, como no tiene que lidiar con ellos a diario, generalmente es muy permisivo, al igual que las abuelas, o generalmente el tío o la tía se prestan para, no sé, para llevarlo a unas fiestas, para un montón... Y pensaba en los chistes que hacen los tíos, sobre todo, en el humor de tío, que era algo que con varios amigos discutíamos en ese tiempo en que yo concebí la novela. Entonces todas estas cosas se fueron como uniendo y se me ocurrió la idea de cómo sería tener un tío que fuera policía o expolicía en este caso. Además que, perdón, lo interrumpo, Sergio, el lenguaje, el tombo, porque uno los llama así, o sea, el tombo. Entonces también es muy particular el tío tombo. Sí, y que le digan así dentro de la novela y que él ya lo asuma como una forma, porque cínicamente asumen que las cosas que ellos hacen son normales, los personajes del interior. Por ahí en algún pasaje dos expolicías se encuentran, pues tío tombo y un amigo de él, y empiezan a recordar cosas y se ríen de lo incorruptible que era un policía. Entonces eso ya nos dice otra cosa. ¿Qué tan terrible tiene que estar este país para que uno se ría de la gente que hace bien las cosas? Un país que premia al que es más vivo y que le cae encima al que hace las cosas bien y que termina diciéndole que está dando papaya, por así decirlo. Más allá de la discusión respecto a la de dar papaya. Entonces todas esas cosas las pensé y quise complejizar un poco para no caer simplemente en mostrar a un policía corrupto y ya, o en otras cosas que ya se han hecho como, no sé, como la película Torrente o incluso por ahí un amigo me decía que lo había hecho pensar en 008 contra Sancocho. Pero bueno, la búsqueda es distinta y precisamente la idea de darle este toque como culto, por así decirlo, al tombo, al tío tombo, pues me permitió meterme en otros asuntos que es también ser una persona leída, no te quita lo machista, lo corrupto, lo misógino, porque queramos o no, tío tombo pues tiene su bagaje cultural bastante amplio, ha escrito sus cosas y luego simplemente se metió a la policía como una simple vida de escape, de no encontrar otra salida para su vida. Dejarse llevar. Claro, además que, digamos, esta novela tiene de todo, ¿no? Tiene los corruptos, tiene los hombres fuertes, las balaceras, las persecuciones, bueno, todas esas, digamos, referencias, ¿no?, de nuestro país, por decirlo así. Pero en cuanto, digamos, también a esas virtudes de la novela, ¿no?, porque la novela también tiene esas virtudes como son esa coherencia estructural y hablar de, digamos, de todo esto. Bueno, sí, digamos que la coherencia estructural, hay algo que siempre ha preocupado a la gente en literatura, en novela específicamente, y es este asunto de la coherencia, de la verosimilitud, de los pactos narrativos que se establecen y todo eso. Bueno, yo quise de alguna forma, como hablaba alguna vez con Adolfo Guerrero, que se escribió esa reseña tan tremenda que salió, que se publicó, o que escribió lo primero, digamos, que se publicó respecto a esta novela, y era hablar de una, hablábamos de una narración que también está corrupta como las demás cosas en el país, y si así mismo, esa coherencia, aunque se da, el narrador a veces la rompe, ese narrador que construí la rompe, y en medio de su dejadez o de su vagancia, simplemente muestra que su narración no está filtrada o está transformada por plata que le han dado las personas que están siendo contadas adentro, como que, bueno, un personaje que se llama Choneto me dio una plata para que yo contara algunas cosas de cierta forma y arreglar a otras de otra, cosas por el estilo, y al mismo tiempo, hacia un lado, esa idea de la verosimilitud, a veces, y dice, bueno, como cuando uno está contando un chisme, o uno está hablando borracho con la gente, o por ahí en la calle, que uno cuenta algo que pronto suena raro, y el interlocutor le empieza a decir, pero, Penny, yo no entiendo por qué en ese momento, digamos, esta persona ya estaba en el carro, y uno contando le dice, no sé, no sé, no me preguntes, pero el caso es que el man ya estaba ahí en ese momento, uno cuando está contando un chisme, o anécdotas de estas de borrachos, uno generalmente, cuando no le da como la historia para ser totalmente coherente, uno dice, no me pregunten, no me pregunten, el man ya estaba ahí, el caso es que salió trago de más parte, el caso es que apareció esta moto, no me pregunten cómo, pero sucedió, y yo me aproveché, digamos, de todas esas cosas, para crear esta especie de coherencia, pero al mismo tiempo, faltar a la coherencia, crear un narrador un poquito vago, que él mismo dice que habían pasado al principio como cuatro años, y él solo llevaba siete páginas de la obra, porque es un encargo que le hace de cierta manera el tío, y ya, entonces, pues, por el lado de la coherencia a eso, y por otra parte, por la otra parte, pues, me parecía, como quise, quise aprovecharme, y un poco, divertirme con, con todas estas cosas, pero eso es lo que decía al principio, esos horrores, ¿no? que nos divierten todo el tiempo, esos, esos, y esa pregunta por, ¿cómo puede divertirse en medio de esta realidad tan terrible que está viviendo, que al final termina todo en impunidad o en chiste, pero no en transformación social o política o ética de las personas? Entonces, ahí fueron surgiendo este otro tipo de cosas, que son, pues, un par de tiroteos que hay adentro, robos, cosas así por el estilo, que una otra forma me parecía que no, no podía, todas estas anécdotas y cosas fueron, fueron surgiendo con los personajes, yo los fui dejando ser, y, pues, una ex policía que está viviendo de excesos, y está rodeado de gente torcida, pues, no, es difícil que atraiga otro tipo de cosas, considerando sus acciones, sobre todo, y lo que hace, y lo que hace dentro de la novela, digamos. Claro, claro que sí, además que está, digamos, ya hablamos de esa crítica a la sociedad, ¿no? Esos casos de corrupción, bueno, este, digamos, este humor mordaz que tiene la novela, y en cuanto, digamos, a esas referencias, digamos, a geográficas, ¿no? Porque esto principalmente se desarrolla en Popayán, ¿no? Entonces, hablemos también de todo esto, porque, digamos, podemos escoger este lugar, y, digamos, esa temporalidad, ¿no? Esa topografía. Yo lo ubiqué en Popayán, sin embargo, sucede en una vereda de Popayán, yo no imaginé una específica, aunque sí pensaba en, creo que eso es un corregimiento de Popayán, que se llama la meseta, no estoy seguro si es una vereda o un corregimiento, pero pues allá venden un chirrincho muy bueno, y yo me imaginaba que el tío Tombo, que el tío Tombo se hacía su finca y se compraba sus cosas allá. Digamos que la imaginé allá, pero esto nunca se menciona, esto ya es un dato como de mi proceso de creación. Y la cuestión aquí es que yo no quería como hacer recaer directamente esto sobre problemas culturales de Popayán y ya, limitarlo a problemas culturales de Popayán y ya, sino ampliarlo. Por eso quise, aunque los personajes son de Popayán, tienen un hablado de algunas expresiones de Popayán, formas de hacer cosas de Popayán, digamos, lo ubiqué en esa finca, porque eso me permitía ampliar el problema de lo corrupto y todo a muchas cosas más. sacarlo del, de hecho por ahí el narrador en algún punto está hablando de algo que le pasa a Popayán y dice, pero no voy a contar más porque luego vienen los críticos a decir que esto es una novela urbana y no. Quería sacarlo de toda esa posibilidad de interpretaciones, aunque obviamente tiene mucho que ver con, con esa forma de pensar payanesa, digamos, esa forma conservadora, esa ética que también es corrupta, clasista, racista, porque uno, uno se da cuenta cuando, cuando uno vive en Popayán al principio quizá uno, o cuando uno se cría en Popayán, uno no se da cuenta porque normaliza esas cosas quizá, pero luego cuando crece o cuando sale o las dos al tiempo, se da cuenta como hay un montón de manifestaciones de este tipo terribles en la sociedad payanesa y obviamente esas cosas están ahí, pero esas cosas no distan mucho de, de, de lo que pasa en todo el país, digamos. Entonces, yo no quería limitarlo y que la gente fuera a pensar, ah, es que así es el asunto en Popayán. Quería, y por eso no lo enfoqué en cosas específicas dentro de la ciudad, sino en una finquita a las afueras y bueno, luego ellos tienen un viaje y todo eso. Y esa, esa misma temporalidad y esa, esa, esa misma forma de ver el lugar tan difusa, se dio gracias y también se dio buscando esa misma forma, difusa de la coherencia de la que ya hablaba ahorita y esa forma difusa del, de las historias y de los recuerdos de los borrachos. Y bueno, todo eso quería, digamos que por ese lado de pronto está más la coherencia estructural, a la que alguna vez quizás se refirió, creo que se refirió, se refirieron los jurados en su, en su veredicto. Bueno, usted bien lo mencionaba, bueno, no sé, esta historia, digamos, se desarrolla en una finca, ¿no? con su sobrino y amigos, amigas, amiguitas, puede ser. Y, y, y bueno, desde, digamos lo que es así, que desde este primer episodio, se entra, en, en, con ese cinismo, ¿no? Arranca de una vez con cinismo, con humor, y, y allí también se va como, desplegando anécdotas, reflexiones, ¿no? todo lo que se puede decir que, que va en un mundo corrupto, ¿no? El, el, el narrador tiene como, pues obviamente esta, esta formación, en, esta formación de literato, podría decirse, y, y, y él es muy interesado todo el tiempo por pensar en estados del arte, por pensar en cómo construir las cosas, cuando ellos se dedican a hacer porno en algún momento de la novela, también están pensando en un estado del arte, y la novela empieza con, con esas reflexiones de qué historia contar, y, y con, y con descaro el narrador dice que, sí, lo único que quería era escribir una novela e inscribirse en el sistema de la literatura colombiana, como entrar al círculo, y ya, como que no le importara, no le importaba nada más, porque a veces parece que no, que, a veces, eh, parece que no fueran otras cosas importantes, simplemente que, que, que entrar a ese círculo, ¿no? Entonces, hay un poquito, él con cinismo se ríe de eso, eh, curiosamente, yo cuando la escribí, cuando el narrador pensó eso, no, no pensé que fuera a pasar, y que realmente fuera a publicar así la novela, ¿no? pero, pero, pero el narrador hace también de cierta forma un estado del arte ahí al principio, diciendo que buscó y buscó qué tipo de historia contar, y hace un recorrido por algunas historias o que ya existen o que pueden existir, o algunos clichés o estereotipos de novelas que se podrían escribir ahorita. Y, para volver a la pregunta anterior o al comentario anterior, nuevamente, ahí el narrador en esos momentos habla de la importancia de que lo lean en lugares diferentes, que la gente muchas veces ahorita está escribiendo para, o sea, buscando esos lenguajes más universales, ¿no? Que, que los puedan leer tranquilamente en España, bueno, en cualquier otro lugar del mundo, y pues este narrador no, no le tiembla la mano, digamos, para, para contar con su estilo y, y su forma de hablar muy payanesa, y, y muy, y muy, bueno, al estilo de él que en algunas cosas, algunas cosas quizás sean intraducibles, algunas cosas, aunque no creo, pero, pero, digamos que una persona, más cercana, a esa forma de hablar, a ese tipo de expresión, quizá, disfrute de otra forma, y le agarre otro ritmo de lectura a la novela distinto, lo cual no significa que no funcione, por fuera de las personas de ese tipo, entonces, ese tipo de tensiones también me interesaba meterlas ahí, que tienen que ver con ese estado del arte y las reflexiones estéticas que hace el narrador al principio. Sergio, hace un momento hablábamos de, digamos, de no generalizar la corrupción en la policía, ¿no? no todos son corruptos, ¿no? Y ellos, digamos, la policía no, muchas veces, por no decir que últimamente, siempre, tiene como esa imagen negativa, ¿no? la policía. ¿Usted qué piensa, digamos, de la institución, ¿no? ¿Cómo ve la imagen de ellos en este momento? Bueno, yo lo que digo es que de la generalización es respecto a las personas que hacen parte, ¿no? No todos los policías, exactamente, uno puede decir que hagan parte, no, a ver, que sean corruptos o que sean terribles en sí, sin embargo, hay algo mucho más grave porque la imagen de la policía como tal, como institución, se está totalmente por el piso a un nivel general, digamos, y para uno de ciudadano es terrible una situación como esta, porque uno dice, bueno, como en esa película del odio, un policía le dice a uno de los muchachos, nosotros estamos aquí para defenderlos y para protegerlos, y él le dice, ¿y de ustedes quién nos defiende? Entonces, con una imagen y con un montón de cosas que han pasado así es muy difícil, y otra cosa, pues, aunque esta pregunta es directamente, pues, hacia mí, como autor, de alguna forma en la novela lo mostré, ¿no? Los que no, los que no están, los que no son corruptos lo permiten que sus compañeros lo sean, el narrador muchas veces se lava las manos y dice, a mí no me metan en eso, yo no soy así, pero lo está permitiendo, solo me limito a documentar, bueno, quizá, quizá sí, pero el problema es tan grande que si tú quieres hacer bien las cosas, han habido muchos casos públicos, de policías que hacen bien las cosas, que denuncian cosas, y pues ya sabemos cómo terminan generalmente, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que es una institución que debe reformarse definitivamente, debe reformarse, primero, para que no sea un, una especie de escampadero de las personas por abandonos estatales, hay lugares donde la gente la única opción que tiene para poder continuar su vida es entrar a la policía, y la policía debería ser una elección, no un punto al que la vida te arrastra, por así decirlo, más allá de que sea malo, que sea algo terrible, o que sea vergonzoso ser policía, que no me parece que sea la discusión, es ser parte de una institución como esta, o como está planteada en Colombia, o como funciona en Colombia, que definitivamente sabemos que tiene que, que seguramente tiene unas cosas terribles en la formación humana y personal, que seguramente tiene un montón de puntos de quiebre, no solo los que se han evidenciado, quién sabe los que no se han evidenciado, y los que no han sido públicos, para hacer que su personal, que sus agentes de policía, por ejemplo, lleguen con esa hostilidad ante el ciudadano muchas veces, entonces yo creo que más que las personas, es un problema estructural, institucional, que definitivamente es una institución, que debe reformarse como muchísimas cosas en Colombia, y sobre todo nuestra manera de pensar, de todos, porque creo que eso lo había dicho ya, en la presentación que se hizo, de la novela, en el lanzamiento, decía un amigo, alguna vez un parcero, casi que cada, es algo triste, pero casi que cada país tiene la policía que se merece, y es una cosa para pensar, me parece, no me parece una verdad definitiva, pero me parece que es algo que nos puede poner a pensar, bastante, entonces en términos generales, eso pienso, necesita una, una reforma, una transformación, y que más allá de defender a los agentes, que han cometido crímenes o faltas o eso, porque no es la idea, o sea la gente que las comete, las comete, y que asuma su responsabilidad, muchas personas son víctimas, de ese sistema, y de esa formación, como lo decía ahorita, termina siendo el único punto de llegada posible, en pueblos, en veredas, y de ahí para allá, pues eso es mucho, mucho lo que se puede hablar de ese tema, es un tema muy, muy complejo, y creo que es un tema que debe estar en el debate, constantemente, porque es una institución, o sea, muy importante, en términos de, cómo está influyendo, en el país, más en términos de, si es buena o mala, en términos de, cómo influye, en el país, eso, más o menos por ahí, Bueno Sergio, por último, hágale la invitación, a todos nuestros seguidores, para que, bueno, logren sumergirse, en esta novela, aquellas pequeñas cosas, o el chascarrillo del tío Tombo, porque ese, digamos, esta segunda obra publicada, bajo el sello, Ópera Prima. Bueno, pues, yo hago nada, aquí repitiendo, las palabras, en una invitación, para que, se acerquen a la novela, y pues, qué les digo, aquellas pequeñas cosas, el chascarrillo del tío Tombo, es una novela, y, que, no sé, yo siento que, tienen que leer, para mal o para bien, porque, de alguna forma, tuve la buena suerte, de, o se dio el momento, para que saliera en un momento, tan pertinente, como es el debate, de, de las cosas, que hemos estado hablando, sería muy chévere, recibir los comentarios, de las personas, yo he recibido comentarios, de todo tipo, más allá, más allá, de que yo quisiera, hacer una, más allá de todo, pues, yo quería hacer, una especie de denuncia, o como dijo Adolfo, una caricatura, o sobre exposición, de todos estos males, como ponerlos, ahí en la cara, a la fuerza, y pues, claro, le inyecté un poquito, un poquito de humor, o un par de chascarrillitos, digamos, o la novela en general, que es un solo chascarrillo, en última, sobre la impunidad, diría yo, entonces, esta es una invitación, para que, para que la lean, y, y compartan, compartan sus lecturas, si pueden conmigo, si no con las demás personas, yo creo que es muy importante, considerando cosas, como este sello, o sea, el apoyo, no es porque la haya escrito yo, sino el apoyo, a las personas, que estamos publicando, por primera vez, y que de alguna forma, queremos hacer un camino, en esto, entonces, bueno, invitados, invitadas todas, para que me lean, y, y ya, no sé qué más, sin duda, Sergio, esto será, un, digamos, el comienzo, o esto es el comienzo, de un, gran camino, que tendrá, por recorrer, gracias por acompañarnos, en Estereofónica, y bueno, a todos nuestros seguidores, recuerden, seguirnos, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Estereofónica con Twitter, y YouTube, arroba Estereofónica, nos veremos pronto.